Saludos que tal mi gente es The World Fragancias RD, te doy la bienvenida a nuestra perfumeria online, hoy te voy a presentar y te voy a reseñar esta fragancia de la casa Zara, estamos hablando de Zara Blatt o de Toilette, vamos a dar a conocer sus notas aromáticas, su aroma y otras informaciones, te recuerdo que somos tienda online de perfumes originales en la República Dominicana, hacemos entrega a domicilio con envío gratis en zona céntrica de Santo Domingo y si estás en el interior del país tiene un costo adicional para el envío, te enviamos por la parada de tu localidad, puedes visitar todas nuestras redes sociales, luego de esta presentación quédate con nosotros que comenzamos, te presento la caja y la botella del perfume, este perfume viene con esta botella, te dejaré arriba de este lado aquí como venía anteriormente su botella, este perfume actualmente no está vigente en la página Zara, Zara siempre descontinúa o descataloga los perfumes y cambia siempre sus presentaciones, pero este no está vigente en la página oficial de Zara, así que te la recomiendo esta fragancia Zara Blatt o de Toilette, este perfume es de la familia olfativa aromática especiada para hombres, este perfume fue lanzado en el 2014, en sus alcoholes principales tenemos fresco especiado, ámbar, ahumado, cítrico, verde, afrutados, balsámico, cálido especiado, aromático, dulce, esta fragancia en sus notas de salida tenemos nuez moscada y mandarina, su parte media tenemos revival y en el fondo va a concluir con incienso, este perfume tendrá una longevidad con una duración promedio de 6 horas aproximadamente con una estela o proyección moderada suave, este perfume en sus primeras horas estará proyectando de manera moderada a menos de un metro y medio de distancia, luego se torna suave agradable, este perfume siempre olerás suave en tu aura personal después de la segunda hora, esta una fragancia excelente para citas románticas, para salidas nocturnas o cuando quieras usar un perfume elegante masculino, esta es una excelente opción, este perfume lo siento muy versátil, puede usarlo en cualquier época del año, te lo recomiendo vamos a atomizar el perfume para recordar su aroma, este perfume tiene un excelente atomizador cuando atomizas el perfume lo primero que percibo mi olfato es el toque especiado de la nuez moscada, bien equilibrada con esa nota de mandarina que la hace fresca llevadera pero se siente bastante este toque especiado, el rubai bor le estará dando un equilibrio a esta fragancia, la hace más versátil combinada con esa nota de mandarina que baja un poco ese toque especiado de su apertura, el incienso se notará de manera notable durante la vida de la fragancia que le de ese toque oscuro elegante masculino a esta fragancia, por eso se llama Sarah Black y es por este acorde que posee con esta nota de incienso, es muy elegante masculina, te la recomiendo esta fragancia, si estás buscando un perfume elegante masculino es una excelente opción, este perfume proyecta de manera suave moderada, es un excelente perfume cuando quieras usar algo elegante masculino, es un perfume que te recomiendo, recibirás muchos cumplidos, este es un perfume que se mantiene en tu aura personal de manera notable durante sus 6 horas, pero es un perfume que te invita a acercarte a olerte, ya que no proyecta a distancia, sino que se mantiene oliendo suave, sutil y rico en tu aura personal, Sarah Black es una excelente opción, lástima que no está vigente en la página Sarah, pero si tenemos disponible este perfume, te lo recomiendo. Y así concluimos esta presentación de esta fragancia, espero que te haya gustado, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y puedes seguirlo en todas nuestras redes sociales, síguenos. Con la fragancia no debes inventar, tus perfumes debes comprar en World Fragancias RD, la tienda de perfumes online más grande de la República Dominicana. Aquí encuentras todas las marcas originales y al mejor precio. Haz tus pedidos llamando o escribiendo al 809-899-7 375. World Fragancias RD, un mundo de fragancias al alcance de tus manos.